Alrededor de 300 personas de diversas comunidades del municipio de Colón bloquearon esta mañana la carretera entre Colón y el municipio de Ezequiel Montes se oponen a la construcción de un relleno sanitario regional en la comunidad de San Martín. Por su parte, funcionarios estatales y municipales de Colón argumentan que todo está en regla. Alrededor de 300 personas en representación de 3.000 habitantes de las comunidades de San Martín, Santa Rosa Finca, Santa Rosa de Lima, Ajuchitlán, Piedras Negras, en el municipio de Colón y Bernal en Ezequiel Montes bloquearon la carretera estatal 130. Los manifestantes que se oponen a la instalación de un relleno sanitario regional fueron atendidos por funcionarios de la Secretaría de Gobierno del Estado, de la Administración colorense y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que custodiaron esta arteria con la finalidad de evitar percances. Al respecto, Ruperto Hernández Uribe, subdelegado de la comunidad de San Martín, destacó que esta zona del municipio de Colón, donde se encuentra una mina y una gravera, ya representan un foco de contaminación importante, por lo que la instalación del relleno sanitario agravaría la situación. Estamos aquí por una inconformidad de la comunidad en general, de que a últimas horas o a últimos días el municipio no nos había informado de supuestamente un relleno sanitario. Nuestra inconformidad es que no estamos de acuerdo porque no hemos sido informados. Por su parte, José Ramón Fernández de Ceballos, subsecretario de Gobierno del Estado, en primer término puntualizó que este asunto concierne al municipio de Colón. Sin embargo, dijo, el compromiso de la administración estatal es coadyuvar para que los inconformes y las autoridades alcancen acuerdos a través del diálogo, porque advirtió, existe desinformación al respecto. Entonces lo que tratamos es de dialogar, de que el municipio presente les dé a conocer exacto lo que se va a tratar. En este sentido, el secretario de Gobierno Municipal, César Zafra, quien explicó, se trata de una empresa recicladora que cuenta con los permisos de CDSU y Cibarnat, por lo que la administración local nada tendría que ver con el proyecto. Sin embargo, dijo, los habitantes responsabilizan al gobierno colonense por autorizar los permisos sin que se hayan concretado los cambios de uso de suelo y las autorizaciones correspondientes por parte de los ejidatarios. Con imágenes de Juan José Licea, informó para Noticias RTQ, Heidi Wagner.